Oigan, y nos vamos con Lupita Jones, que Lupita Jones, pues, ahora sí que no se deja y le contesta a aquellos que la critican por su edad, porque como se cambió el look, están diciendo que se cortó el pelo y no sé qué y que no es, que por la verdad ya no debería hacerse eso, pues ella responde y esto es lo que dice la señora Lupita Jones. Oigan, fíjense que a raíz de que me hice este cambio de look, con este degrado de color, estas lucecitas que me corté un poquito el cabello, estaba recibiendo algunos comentarios ahí que dicen, ay, ya está muy mayor para traer el pelo largo, se lo debió cortar más. Y me dio mucho a pensar de que en estos tiempos todavía estamos como muy condicionados a que la edad nos define y la verdad que dicen, ay, está muy mayor para traer el pelo largo, o sea, que es muy mayor para traer el pelo largo. Creo que eso era algo, antes se usaba algo así, ¿no? Antes se decía que hay una mujer de cierta edad, pues ya debe traer el cabello corto, pero yo no estoy de acuerdo en que la edad nos define. Sí hay muchas cosas que vamos perdiendo facultades con la edad, sí estoy de acuerdo, pero si yo me siento bien y si quiero traer el pelo largo, corto o raparme, pues es como muy mi asunto, la edad no nos define. Y tiene toda la razón, miren, la verdad, y miren que me cae muy mal esa señora, pero hay que decirlo, que se ve guapísima Lupita Jones, creo que es una mujer que se ha cuidado toda la vida y se merece hacerse el cambio que quiere, la verdad es que se ve muy, muy bien y tiene toda la razón. La edad solamente es un número, no te define, es la actitud lo que te define a ti, y hay que decirlo, la señora se ve espectacular, está muy guapa y creo que el cambio le vino perfecto, así que, repito, y miren que a mí no es tanto mi devoción y ustedes lo saben, pero creo que la señora se ve espléndida, la neta se ve espléndida y tú que me estás viendo, ay no, es que fíjate que yo ya quisiera un cambio de look, pero mira, que te valga gorro, tú haces el cambio que quieras, te lo mereces, y lúcelo, mira, con mucha actitud para que se vea que lo haces muy, muy bien, así que un beso a Lupita Jones, que la verdad se ve muy, muy guapa y tiene todo el derecho a hacer el cambio que quiere. Mira, dice Diana Abriones, ¿quién le dijo eso? Es solo para desviar tema del hijo inventada, nadie la quiere. Chabalita, ¿viste la moda con Mitch Bello? Ay, mira, mis accesorios, todo para Paul María, gracias. Dice, por acá, terminará como Ninel, Saray, Arevalo, no, se ve muy guapa Lupita, la neta, sí se ve muy, muy guapa. Rosy Villaseñor, hola Mitch, me siento mal de salud y no me quiero levantar de la cama, te estoy viendo para que se me levante el ánimo desde Guadalajara. Ay, a buen árbol, te arrimas, hermosa, yo también me siento hoy de la tostada, pero aquí andamos, echándole ganas, claro que sí. Mira, mira, lo que definen tus acciones son tus acciones y para eso el hate hacia ella, no por sus luces. Ay, claro, la verdad es que, bueno, yo siento que se ve muy guapa la señora, la neta sí se ve muy, muy bien Lupita Jones y siento que se ve muy guapa. Oigan, ¿y qué creen? Siguen cambiando abruptamente el tema, siguen demostrando o siguen mostrando algunos fraudes dentro de la Casa de los Famosos de Telemundo. Ahora tocó a la gente de Maripili denunciar que resulta que los votos a Maripili no entran. ¿Cómo ven? Miren lo que subió a sus redes sociales. Dicen, no me dejan votar. ¡Suscríbete al canal!